¡Llegó Papá Guaren! ¡Llegó Papá Guaren! Llegó Papá Guaren, güey, llegó Papá Guaren Llegó Papá Guaren Llegó el Diablo ¡El Diablo, loco, el Diablo! ¡Se la paso, Sosito, se la paso! ¡El Diablo! ¡Se la paso, Sosito, se la paso! Mónica Pérez... Marvel vs. Capcom 2 ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡No, adelante! ¡Cuál es el Real! 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 ¡Sí, sí! ¡Roberto Acevedo! ¡Se te va a llorar! ¡Oh! ¡Dante! ¡Dante, no existe! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡No existe ni lo Dante, ni lo Pardo, ni lo Pinto, ni lo Pinto, ni lo Pardo, ni la Magik, ni aquí! ¡Ni la que no se va a venir, ni la que le va a dar el ají! ¡No te la acaso! ¡Hadle, mía! ¡Particita! ¡Y se viene a la cienita de la Nike también! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Denemos el video! ¡Sí! ¡Tú lo hago con tema de... ¡Despán! 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 ¡Nado! ¡Y te mando la foto! ¡Yaja! ¡Abuena! ¡No! ¡No! ¡Canto del truco el STUDY!! ¡Suporbre la patata! ¡No!